Vengo en el mismo camino, doy los pasos a seguir Mi señor cuenta conmigo, por eso es que estoy aquí Al frente de este negocio, tal vez para esto nací Soy hijo de licenciado, misma línea de Joaquín Compatriota y buen amigo, me dicen el mini-li Soy amigo de mi pueblo, con nadie me porto mal Me paseo en el Dorado y radico en Culiacán A mi lado tengo al quince porque es como mi carenar Somos de fiesta y trabajo, los lujos no han de faltar Por eso nos encerramos con la música y coñac No te olvidamos Moreno, mi querido Edgar Guzmán También Marcial el cachorro, el hijo del animal Tengo amistad entre aprecio, con quien yo puedo contar Recuerdo a los que se fueron y agradezco a los que están Saludos para Alfredito Y también para el Iván Todos somos como hermanos, somos como una familia En cuestiones de trabajo, somos una misma línea Peleamos y defendemos a unas personas muy finas Buscamos en un futuro ser igual que nuestros padres Recuerden que el punto clave yo ya lo llevo en la sangre Me gusta brindar respeto, siempre y cuando me respeten Sigo generando empleos, sigo ayudando a mi gente Con gusto le echo la mano, aquí sobra en que chambear Soy el mini de la empresa, damazo como mi apá La imagen nos representa y yo soy hombre formal Vengo en el mismo camino, doy los pasos a seguir Mi señor cuenta conmigo, por eso es que estoy aquí Mis respetos pa' mi padre que a trabajar me ha enseñado Doy la frente por mi viejo y con gusto lo respaldo Vengo siguiendo sus pasos Soy el mini licenciado